Una mujer resultó herida a Vala en el municipio de Huachica, Cesar. El hecho se registró en las afueras del albergue de las Damas Rosadas, ubicada en la calle Séptima entre carreras 25 y 26, sur del departamento del Cesar. El hecho se presentó en horas de la mañana de este miércoles. La víctima fue identificada como Ludes Milena Andrade Rangel, de 21 años de edad, quien recibió dos impactos de arma de fuego en su rostro, cuando un sujeto presuntamente le hurtaba su teléfono móvil. La fémina fue trasladada en una motocicleta hasta el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, por parte de mototestistas. Las autoridades hasta el momento se encuentran investigando el hecho para dar con el paradero del agresor de quien hasta el momento no se tiene información. Asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política, y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.